Yo soy Helipe, me fui al demon, me fui al demon, me fui al demon, con el gato Shain, con el gato Shain, como lo agarro a que el gato Shain, como lo agarro, oigan al gato Shain, al gato Shain, creo que era con el gato normal, creo que necesito al gato y escalar ahí, me parece, ¿eh?